¡Ay mamá! ¡Se fue! ¡1, 2 y 3! ¡Venga! ¡Uy, es rico hacerlo! ¡Ay venga! ¡Mira! ¡Ay cuero! ¡Ay, que ven! ¡Ay, que ven! ¡Ay, que ven! ¡Ay Dios mío! Hasta que esta ve mas malo de lo que pareces ¡Si! ¡Tu parece mas malo! ¡Estas rico, estás rico! No, ese era un mamutón para que lo sepa, ese. No, ese no. Nada, no te pasa. Ese te queda demasiado, Trey. Te deja sin ninguno. ¿Fue esto por el gusto? Riquísimo. Debería, parece mal, pero no. ¿Sí? Debería, 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 debería. Ay, Dios mío, no era eso, hijo. Que va más rápido. Uno me salió mano derecha y después el señor de la mano. ¿Puedo ver? Pasa. ¿Veo? Pasa. Pasa. Pasa.